de la dramaturgia mexicana. Exactamente. Inmaculados de la dramaturgia. Pero tanto para bien como para mal, afortunadamente. O sea, digo, no para mal, sino en una crítica que considero siempre constructiva, ¿no? Pero fíjate que la experiencia, a mí me ha tocado ver, y seguramente mucha gente que nos está escuchando, la experiencia es muy sugestiva, es muy atractiva visualmente también. Muy sugestiva, sí, absolutamente, porque, digo, de pronto preguntan, pero esto, me hubiera ido al cine, a ver, yo digo, bueno, ¿en qué sala de cine hay esta iluminación? Y hay este movimiento escénico como en este caso, ¿no? O sea, no solo de la dramaturgia, de la gente de la dramaturgia, ¿también de los espectadores has tenido reticencias? Para ambos lados, sí. Hay veces que se me acercan muy enojados y me dicen, bueno, por fin saliste, te esperaba ver más tiempo, ¿no? Y hay gente que sale muy conmovida, muy agradecida por una nueva experiencia. Una actriz, por ejemplo, muy querida mía, gran actriz, me decía, es que empecé con un dolor de estómago a media función, y de pronto, cuando solté la expectativa de ver lo que quería ver, pude comenzar a ver lo que sí estaba pasando, y me maravilló y salí muy contento. ¿Y por qué circo? ¿De qué va circo? Circo se trata de un... de entrada de un actor que ha perdido como el sentido de su hacer, y entonces no puede salir escena, tiene problemas para salir escena. Y a partir de este signo, de este símbolo, que es un actor que finalmente se acerca un poco a mi documento de vida, pues trato de hablar o trato de conectar a cualquier ser humano, despejear a cualquier ser humano que se cuestiona sobre las razones de su hacer, de la construcción de su realidad, y qué tanto tiene él influencia en la construcción de su realidad, y qué tanto no. De eso se trata un poco. ¿Qué tanto tenemos que ver con el documento de nuestra vida? Y qué tanto la vida nos ha puesto letras en nuestro documento que ni siquiera hubiéramos imaginado. Exactamente. ¿De eso se trata, circo? De un actor que se cuestiona acerca de si realmente sus palabras tienen una conexión con su interior o solamente se lo ha llevado la inercia de su trabajo y sigue haciendo cosas. ¿Te costó trabajo que te abrieran el Juan Ruiz de Alarcón? A final de cuentas es difícil. El Juan Ruiz de Alarcón es la universidad nacional, la universidad a veces es muy abierta, a veces es muy conservadora. Sí, no, pues fíjate que en esta gestión que comienza con Lorena Massa, Lorena se aventó el volado con nosotros, le interesa mucho la investigación, le interesa mucho poner en crisis y justamente generar pensamiento dentro de la universidad y no solamente ser ortodoxa y poner obras de teatro buenas o malas, pero finalmente de una manera ortodoxa y se lanzó con nosotros a la aventura, con lo cual estamos muy agradecidos. produce Teatro UNAM, Membrana, que es nuestra pequeña productora y Catatonia Films también fue quien nos acogió en esta aventura y realmente no fue complicado, afortunadamente coincidimos con la nueva idea de presentar teatro en la universidad y estamos felices de estar ahí. Y nosotros estamos felices de que hayas venido, de que podamos platicar de circo, que hay, miren, aquí cerquita en el Centro Cultural Universitario, bellísimo, bellísimo Centro Cultural. Muchas gracias por venir, Gerardo. Al contrario. Este es tu casa. Mucha suerte y ojalá, ojalá nos abramos como espectadores y ojalá los esperamos ahí jueves, viernes 8 de la noche, sábado 7 y domingo 6 hasta el 30 de abril. Perfectísimo. Nos vamos con Lenny Kravitz, ¿les parece? Este homenaje que le va a hacer en la inducción de varios al rock and roll, al Salón de la Fama del Rock and Roll. Lenny Kravitz, un homenaje al Gran Paz.